¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Valorada que estamos de regreso con la información Lo primero que sale, lo primero que subo, hoy en Twitter sacaron otro teaser de otro héroe, de otro agente, otro personaje Y esta vez se llama Soba, es un personaje que parece ser Russo, así se ve muy muy cool, la verdad el diseño del personaje me gustó bastante Y aquí vamos a ver las habilidades que tiene ese agente, que justamente esto que estamos viendo en las pantallas ahora mismo Pues es del gameplay del primerito que salió y aquí se alcanza a ver este agente que se llama Soba Así que vamos a verlo y ahora lo comentamos un poco más pausado y más tranquilo, ¡let's go! ¡Suscríbete al canal! Acerca de las habilidades y pues comenzamos La primera de ellas se llama Descarga Eléctrica Dispara una descarga explosiva que emite un pulso dañino de energía estática al impactar La segunda es Drone Búho, despliega un drone, el que vemos aquí en el gameplay Un drone pilotable que puede disparar un dardo que revelará a los enemigos golpeados Y otra habilidad, la siguiente se llama Reconvolt Dispara un perno que despliega un emisor sonar Los pings del sonar etiquetan a los enemigos cercanos haciendo que se revelen O sea, como la flecha de lanzo, por así decirlo Y la última, la ultimate, la habilidad definitiva se llama Furia del Cazador Dispara hasta tres explosiones de energía letales que atraviesan todo el mapa Cada enemigo golpeado recibe un gran daño y está marcado Wow, o sea, wow, esta ultimate creo que va a impactar mucho Creo que este agente va a impactar mucho en el gameplay Va a ser muy importante si en tu equipo tienes este agente Porque va a poder marcar enemigos Va a poder ver enemigos a través de las paredes como vemos en este gameplay Etcétera, entonces creo que va a ser un héroe bastante importante Y creo que está divertido de jugar, así que me encanta ya probarlo Por supuesto que sí señores Entonces pues creo que esto es todo por ahora También vemos que el mapa en el cual nos presentaron en esta ocasión Es el mismo del gameplay, del primer gameplay, del gameplay trailer Y pues nada más Claro, antes de que se me olvide También sacaron esta imagen, esta imagen está filtrada Está filtradísima, esta es la imagen más filtrada Más secreta del universo Y yo se los traigo aquí en esta canal Así que suscríbanse, denle like, compártanlo Para que sepan más noticias del Valorant Señores, esta parece ser que es la imagen del cliente de Riot Games Para descargar el juego De hecho aquí podemos ver que el juego pesará unos 3.7 GB No creo, yo creo que esta es una fase súper 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 mega alfa Pero se filtró esta imagen, así que se las comparto Mucha información no hay, solo tenemos este gameplay Y tenemos esto por ahora Así que muchas gracias por ver el video Recuerda, como ya dije, suscribirte al canal para más contenido del Valorant Comparte, activa la campanita para que estés al pendiente de los videos Y recuerda que cada semana los del Valorant están subiendo esta gente Este, clips, teaser, trailers, gameplays Todo esto junto De los nuevos agentes y personajes Que tiene el juego Entonces los van sacando En cuanto lo saquen Pues aquí se los voy a traer con antelación Pues nada, disfruten su día Muchas gracias y nos vemos en la próxima ¡Mah!